La música es la más importante y y y y y y para mí yo voy a ir con mi memoria y esto a mí me esmota cómprame una mano ahorita para cuando te componga cómprame una mano ahorita para cuando te componga a mí yo voy a ir con tu ordenita a mí me quedan aquí los amiguitos de la bolisa a mí yo voy a ir con tu cabrita de planta de mayoniza El семirió del Knights del Veneno Dali límfámilla dali límfámilla Dali límfámilla Dali límfámilla quita sambaоды Dali límfámilla Y no soy solo un día, mi niña la vida infame La vida infame, lógico de la fuerza Suma montante, lógico de la fuerza Suma montante Sin nada aviso, sin nada aviso Sin nada aviso, a doy la confianza Hasta el gran perdido